Pues agradezco a los compañeros y compañeras diputadas que están en este pleno, agradezco su atención por supuesto a todos mis compañeros para escuchar estas reservas. Cuando supimos en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y yo como presidenta de esta comisión junto con el resto de las compañeras diputadas y diputados que venía una reforma financiera que era una reforma profunda de las llamadas estructurales, creímos que era una gran oportunidad esta reforma financiera, este paquete de reforma financiera y lo creímos porque pensábamos que se tomaría en cuenta al llamado tercer sector de la economía, que se tomaría en cuenta así como lo establece el artículo 25 en su párrafo séptimo, que uno de los carriles donde debe de desarrollarse, por el que debe desarrollarse el país, la nación es precisamente el del sector social, el sector privado, el sector público, pero el sector social. ¿Por qué se preguntarán tantas reservas a tantos artículos? Pues decirles que no fue tomado en cuenta este párrafo séptimo del artículo 25 donde establece que uno de los factores de desarrollo del país es el sector social y por ello estas 100 reservas de este paquete porque creemos que son importantes e indispensables para poder abatir lo que se dice ahora que hay que reconstituir el tejido social, que hay que combatir y hay cruzadas contra el hambre porque necesitamos darle los elementos y las herramientas a ese tercer sector de la economía donde se encuentran las cooperativas, los ejidos, los sindicatos, donde puedan ellos constituirse y puedan caminar, donde puedan autoorganizarse y por ello creemos que estas iniciativas, estas reservas, a todas estas iniciativas son complementarias a esta gran reforma financiera. Son complementarias y que precisamente hoy me encuentro aquí porque soy portadora de esas propuestas de las cajas de oro y préstamo y del sector social, del llamado tercer sector de la economía. Hace también unas semanas presenté una iniciativa que tiene que ver con el banco social. Creemos que es importante que como ha sido una tendencia mundial el hecho de que exista la banca ética llamada banca ética, banca verde, banca sostenible, banca sustentable, que es una tendencia mundial en los últimos años y que han sido exitosas, que pudiéramos tomar ese modelo en el mundo para poder tener por primera vez en México una banca social. Esa iniciativa está presentada, fue presentada en la permanente y bueno, no fue tomada en cuenta para esta reforma financiera, junto con otras cuatro iniciativas que también presenté en la permanente y que tienen que ver precisamente con este reconocimiento a las cajas de oro y préstamo, con este reconocimiento al tercer sector de la economía. Por ello, expongo cada una de las propuestas, las cuales se encuentran correlacionadas en los artículos primero, relativa a la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, segundo, sobre la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, séptimo, en lo referente a la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, un décimo, sobre la ley de instituciones de crédito, décimo tercero, la ley orgánica de nacional financiera, décimo sexto, en lo referente a la ley orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y al décimo noveno de la ley orgánica de la financiera rural, ahora llamada la ley orgánica de financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, todos sobre el papel del sector social de la economía en la reforma financiera. El eje rector de todas estas propuestas, compañeras y compañeros diputados, es el reconocimiento de la participación del sector social en el sistema financiero en México y comprende reformas y adiciones a las siguientes leyes, leyes relacionadas con la regulación de CONDUCEF, ley de protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros, ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. La institución encargada de la aplicación de estas leyes es la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros CONDUCEF, que se propone incluir en ambas leyes, además de lo que propone el Ejecutivo, el reconocimiento de la definición de entidad del sector social para cooperativas de horripréstamo y su trato diferenciado, ya que son tratados igual como bancos y tienen otra naturaleza. La posibilidad de la participación con opinión del sector al expedir disposiciones reglamentarias a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios CONDUCEF. Disminuir el monto de las sanciones para entidades del sector social, ya que les vuelvo a decir, son consideradas como bancos cada una de las cajas de horripréstamo y esto está siendo en este momento un gran problema y está negando la existencia, está negando la existencia de muchas cajas de ahorro y préstamo que tengan esa posibilidad de poder ahorrar y poder tener créditos de sus cajas de ahorro. La inclusión de un capítulo específico para entidades del sector social a fin de explicar la operación de este tipo de organismos del sistema financiero. En las leyes relacionadas con la banca de desarrollo, como son la Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y de Servicios Financieros, BANCEFI, en la Ley Orgánica de Nacional Financiera, en la Ley Orgánica de Financiera Rural, en la Ley de Instituciones de Crédito, en estas leyes también estamos proponiendo crear un sistema de garantías por medio de la banca de desarrollo a fin de incrementar el crédito para el sector rural y poderle ofrecer en condiciones accesibles en cuanto a tasas de interés. En la ley que establece la regulación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es esta ley la que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, proponemos, además de lo que ya propone el Ejecutivo, lo siguiente. La obligación de constitución de fondos de garantía a fin de hacerle congruente con las leyes orgánicas de ENAFIN, BANCEFI y Financiera Rural. La obligación de emitir regulación que facilite el otorgamiento de crédito, disminuyendo las reservas líquidas que establece la regulación. Emitir regulación de carácter temporal que permita el fortalecimiento del índice de capitalización de las sociedades cooperativas a fin de solventar crisis transitorias, así como el periodo de transición en que actualmente se encuentra todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que por ley tienen que presentar su solicitud de autorización antes del 31 de marzo del 2014. Como conclusión, podemos señalar que los objetivos de las propuestas son los siguientes. Uno, fomentar el crédito a través del acceso directo de las cooperativas de ahorro y préstamo a la banca de desarrollo. Dos, adecuar el marco legal regulatorio a fin de que la regulación se implemente atendiendo la capacidad económica y administrativa de este tipo de organismos, para no comprometer su viabilidad tratándose de la competencia de CONDUCEF y de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tres, crear fondos de garantía para ampliar cobertura del crédito en el sector rural y de la micro y pequeña empresa. Están expuestas estas reservas porque, les vuelvo a reiterar, que no fue contemplada, no ha sido visibilizada el potencial que tiene el tercer sector de la economía. Me da mucha tristeza que en esta gran oportunidad no se hayan contemplado las iniciativas, las propuestas que he presentado hace ya algunas semanas y que de lo que estamos hablando es de que tenga una mayor gobernabilidad este país, que tenga menos índices de violencia, que tenga menos índices de pobreza y pobreza extrema, que ha venido creciendo año con año, según datos oficiales del CONEVAL. Y que podemos desde aquí poner un marco jurídico que pueda dar el acceso a los créditos, que pueda dar el acceso a proyectos de impacto social, a proyectos ambientales que pudiera tenerse una banca social que tuviera este eje rector, que tuviera, como lo tienen otros países, la banca ética, la banca social, la banca sustentable y que por qué no tenerla en México. Estamos en pañales en muchos aspectos de lo que han avanzado otros países y es nuestra obligación como legisladores tener este marco jurídico, este andamiaje jurídico que pueda dar viabilidad a mucha gente que no tiene el acceso a los créditos y que es la oportunidad esta, de este paquete de reformas financieras, de poderlo incluir. Esa responsabilidad la tenemos todos nosotros, como legisladores y como representantes del país. Eso está incluido y está visibilizado desde el constituyente en el artículo 25, que ese es un carril que hace falta en el país, que hace falta que tengamos la visión de nación para poder incluir a miles y millones de mexicanos que sin estas reservas están condenados a que no existan, a que no tengan esa posibilidad de organización y necesitamos esa forma de organización, de autoorganización de la población en la que no han necesitado de ninguna banca privada, que no les da el acceso a ninguna banca privada y que con sus propios recursos están haciendo viable muchos proyectos productivos en el campo, en las lejanías. Por eso les llamo a su sensibilidad para que pongamos atención en esto y espero de igual manera que pronto en este país exista ese banco social. Es una deuda histórica que se tiene, no ha existido nunca en el país una banca social y son temas de tendencia mundial, como vuelvo a repetir, que han sido exitosos. Yo espero que pueda hacer ese llamado a su sensibilidad y que podamos trabajar juntos para un mejor país. Muchas gracias.